La canción de la película Moana se llama De Nada y es para que les guste. No encuentras dos, lo que miras es un semidiós. Yo solo sé decir de nada, por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada, soy solo un ordinario semidiós. El tiempo tachón y el cielo elevó, cuando eras de esta altura, este. Si la noche me frío, ¿quién fue quien fuego te llevó? ¿Qué? ¿Alguien me nombró? Yo solo lazo el sol, para estirar tu diversión. Dice yo hago soplar, penasar, y así sus velas elevan. Yo solo sé decir de nada, por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más, de nada. Ah, genial, mi manera de sentir. De nada, de nada, de nada, de nada. Hey, honestamente te explicaré la natural, modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas, o ese esmago y hablando de más. Aquí la sé, yo la sé, te re, de las palmeras los pocos creé. Un consejo, una lección, te doy, no me molestes, y en mi descanso estoy. El dafiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde se provoque tus procesos, la pequeña y mínima, hoy nomás está pateando. Yo solo puedo decir de nada, por el mundo especial que estoy. No hay que agradecer, de nada, de nada, hablaré, si ya me voy. Esto es así decir de nada, más quiero esa batalla. Muy lejos navegaré, de nada, pues no voy nada a salir de nada. De nada, de nada. Y gracias.